A pocos días de culminar el 2021, los cienfogueros vuelven a tener el privilegio de que el Central 14 de Julio sea el primero en el país en cumplir con la zafra chica, sellando así con el compromiso de producir cerca de 5.000 toneladas de azúcar en óptima calidad para el consumo nacional y la exportación. Con limitaciones de combustible, piezas de repuesto y neumáticos, lo que dificulta el traslado de la caña de azúcar hasta el otrora Manuelita, el coloso perteneciente al municipio de Rodas, ha logrado sortear estas dificultades y mostrar resultados de excelencia en la actual campaña. El 14 de Julio lo fundamental es que la gente abraza con todo sentido de pertenencia lo que va a desarrollar. Abraza a los operadores de combinado, le abraza a los camioneros, lo abraza a la gente de la industria y los organismos de apoyo, que no se pueden olvidar, como Transmé, como Azutenia, como los compañeros de Azumá buscando cosas, y todo eso hace un gran compendio de cooperación. Toda esa cooperación, con el sentido de pertenencia a los trabajadores del 14 de Julio, hace el cumplimiento del plan de esta zafra chica. Durante los 77 días de operaciones, el ingenio debe producir poco más de 17.500 toneladas de azúcar, con cañas propias y de las empresas agroindustriales, Elpidio Gómez, 5 de Septiembre y Antonio Sánchez. En este nuevo aniversario del triunfo de la revolución para los azucareros, no constituye otra cosa que un compromiso, un red y de compromiso se trata de cumplir, sobre cumplir y aportar todo lo que nosotros podamos aportar para el bienestar de nuestro pueblo, que ese es lo que realmente necesita nuestro pueblo actualmente. El Central, 14 de Julio, respalda la cuota de azúcar correspondiente a la canasta básica de la población cienfoguera e isla de la juventud. Yusniel González Hernández, Notisur.